Todo lo que la gente que entra a Centro Histórico, bueno, la gente de Cajamarca sabe que hay un Centro Histórico, pero no sabe dónde empieza, dónde termina. Y eso, lamentablemente, origina a veces muchos problemas que la gente no sabe dónde puede construir libremente, o qué sé yo, o adecuarse a las normas del Centro Histórico. Entonces, en ese sentido, con AESI y la Municipalidad hemos hecho un esfuerzo y ahora estamos colocando una señalética donde diga bienvenida al Centro Histórico en todos los sitios en donde empieza el Centro Histórico. De tal forma que ya colocamos 17 de esas señaléticas, nos falta colocar algo de 20 o 19, y en ese sentido ya el Centro Histórico va a estar prácticamente señalizado, la gente va a saber en el momento que está ingresando a este lugar. Y esto es un trabajo conjunto porque, como ustedes saben, ya tenemos, el otro día lo conversamos, ya tenemos el Centro Histórico con coordenadas GPS, de tal manera que ahora eso ya está totalmente solucionado. Y ese es el trabajo que estamos realizando y que ustedes lo han podido ver.